Para la linda Te seguiré queriendo mi amor Aunque a veces sufras por mi Vivirás siempre en mi corazón Aunque la distancia intente acabar Con el amor que siento por ti Aunque se interponga el cielo y el mar Yo no podré olvidarme y decir Que no eres la reina de mi vivir Que no eres la que me hace feliz Pueda que no estemos juntos Es verdad Que no me ames al despertar Pero sé que por lo de tu soñar En otro mundo puedes mirar Cuando yo te entregue todo de ti Cuando te digan te amo mamá Y las palabras me sobran Para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran Para decir que estoy enamorado Si amaré hasta que la vida me dure Sinceramente Te tendré muy pronto y reina conmigo Te pertenece Y las palabras me sobran Para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran Para decir que estoy enamorado En este momento me sobran Hay momentos que el corazón se desespera tanto por ti Y es porque te quiero mi amor porque eres lo mejor Para mi eres la razón de mi vida y más será que no comprendes por qué Si soy ese que te ama de verdad y me gustó que dudes mujer Si eres dueña de todo mi pensar sabrás que nunca te olvidaré Puede que no estemos juntos es verdad que no me abres al despertar Pero sé que en fondo de tu soñar en otro mundo puedes mirar Cuando yo te entregue todo de mí cuando te digan te amo nomás Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado Y las palabras me sobran para decir que estoy enamorado